Ya llevo rato mirándote de leo, mami que linda te ves Un par de copas de ese vinito añeo, y veamos que va a suceder Dime mami, me llego o no me llego Y la sativa, es lo que ella prende, prende y la motiva A la otra la derriba, dime que vamos a hacer, solo tírame al cel Y te llevo la sativa, es lo que ella prende, prende y la motiva A la otra la derriba, dime que vamos a hacer, solo tírame al cel Baby, tú me activas una noche más, prende la sativa que me pone a volar Hoy no te me escapas, te voy a llevar fuera del mapa No me llames papa o papa, llámame tu papa El limón no es que desnuda, te enloquece y siempre te atrapa Ella sube el monitor y toda bella Y aquí estamos bailando el pantecito negro, porque siempre la destaca Te espero con la sativa y un blunt en la mano Tira la coordenada, baby, llego y lo enrolamos Cuando estemos bien chilling, tú me dices que te amo Te miro, sonríe, pongamos el ambiente bien menado Me enamoré de verla montada en la DT Su estilo nunca nace y maravilla de Caney La invito esta noche pa' que salgamos a beber Ella controla el pedazo, cuenta solo 23 Y la sativa, de lo que ella prende, prende y la motiva A la otra la derriba, dime que vamos a hacer Solo tírame al cel Y te llevo la sativa, de lo que ella prende, prende y la motiva A la otra la derriba, dime que vamos a hacer Solo tírame al cel La baby llama, llama, ella quiere atención Y en su cama, pide sentir la presión La baby llama, llama, ella quiere atención Y en su cama, pide sentir la presión Desde el callejón, rompe el suelo que tú eres abusadora Vente conmigo mami, no mire la hora Yo soy tú, dile lo que quieras tú pides Pichéale a lo que te tienen Los demás que se piren, y que se piren Ella se arrebata y sus amigas se exhiben Estos cabrones que surquen Me llaman Udine y me tapo con sus mujeres los fines Baby traje par de L, nunca más ya te espero como Keller SQ, ya tiene papeles, quiere billetes de 100 Mami yo te cumplo lo que quieres Ven a mí, es que no te atreves Ella quiere prender, y no lo evita Que vamos a este amanecer Todo creepy pa' fumar, pa' fumar Tú solo es creepy, dime que tienes en mente Cuando cortines tira y solo paso a recogerte Sé que quieres divertirte, tienes suerte Hoy andas conmigo, primer parada dice Marte Tu cuerpo es harte y a mí me dicen lo primi Con más misiles que putini, sobra el botín Bajo perfil no quiere coro solo a mí Como 21 te voy a partir Y la sativa, es lo que ella prende prende y la motiva A la otra la derriba, a la otra la derriba Dime que vamos a hacer, solo tírame al cel Y te llevo la sativa, es lo que ella prende prende y la motiva A la otra la derriba, dime que vamos a hacer, solo tírame al cel El Callejón High for noise, Grego Galvis Wow Ey Rysel Criteres Gayfresh Ey Ey Rai Rai Dímelo gay Indica Ella no controla Ey Mezclando Te va a apretar más fuerte que nunca gay La sativa me voy Prende, préndelo Ey A ella le gusta Prende la Sativa Ey Ey I4 I4Night I4Night Brr 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 Brr